Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Noroyola es una concejal conservadora que anda berraca disque porque la estoy descalificando Yo no descalifico a nadie Norita, Norita, haga su trabajo y no se preocupe por lo que digan los demás Preocúpese que su trabajo hoy ante los pereiranos en el consejo ha sido debilucho, debilucho Y eso sí lo podemos decir acá Yo soy el vector y el enlace de los pereiranos con ustedes los líderes políticos Haga las cosas bien para uno terminar diciendo que usted anda bien Pero hasta el momento fritis mortis con lo que está haciendo Y por eso tuki tuki lulú hoy para que los pereiranos la reelijan Segundo dardo Avanza Pereira, Opción Ciudadana Avanza Pereira desaparece Y Opción Ciudadana sería la lista de los candidatos que estaba trabajando María Irma Como el Gato Didier, como bueno una cantidad de personajes A mí lo que no me queda claro es que Opción Ciudadana no me vende ni me dice nada Primero empezó como Convergencia Ciudadana Después pasó al PIN y ahora como Opción Ciudadana Un partido que deja muchas cosas que entrever Sanciones, inhabilidades, paramilitarismo En fin, la verdad ¿Para dónde va Avanza Pereira? Eso sí me preocupa Tercer dardo No soy el candidato del alcalde Estoy trabajando por Alianza Verde Y trabajando por los virginianos Eso dice José Villada Aquí le damos la oportunidad a todo el mundo Aquí no despotricamos ni rajamos Somos objetivos El candidato por Alianza Verde Por la Alcaldía de la Virginia José Villada, candidato a la Alcaldía del Municipio de la Virginia Por Alianza Verde Bueno, su candidatura, ¿cómo está ligada? ¿De qué manera está? Pues mi candidatura está ligada, como usted lo dijo A la val que me dio Alianza Verde Y el acompañamiento en estos momentos Del Partido Conservador que nos está dando todo el respaldo Para que lleguemos al primer cargo del municipio ¿Usted tiene que ver algo con Nelson Palacio, el actual alcalde? Indudablemente que no O sea, yo recibo ese apoyo Del Partido Conservador como tal Y es el que nos está apostando Y nos está ayudando indudablemente mucho en esta campaña En la Virginia se habla de popularidad suya Y la del alcalde La del alcalde negativa y la suya muy positiva ¿Eso qué significa? No, nosotros, yo vengo haciendo un trabajo muy importante En la Virginia hace muchos años Con las comunidades en la parte social Y eso se debe de que Hemos ganado y tenemos respaldo a los virginianos Es decir, usted cero pollito con Nelson Palacio Realmente, o sea, con el doctor Nelson Palacio Es un amigo, un gran amigo Pero la campaña mía está enfocada a José Villamarín Y a lo que nos pueden aportar en estos momentos El Partido Alianza Verde y el Partido Conservador Ya si hay amigos de la administración que nos está ayudando Bienvenidos Pero realmente estamos desenfocados a esa actividad ¿Cómo ve la administración actual? Ha hecho cosas importantes Pero también ha tenido pues como unos fallitos Pero yo pienso que Que esa parte sí Se le va a los virginianos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ellos? Y más adelante mirarán Si el burgo maestre Aspirará nuevamente a aspirar Y ahí mirarán Si él hizo una buena gestión O una mala gestión Cuarto dardo Anda por ahí más de uno berraco El congresista Mauricio Salazar En su habilidad e inteligencia Empezó a llamar a todo el mundo Topes de su equipo de trabajo Elijan, busquen Y tengan su propio candidato a asamblea departamental Pues bien Samir Castro está con Paola Nieto Duberti tenía ya sus seguidores, su gente Resulta que de la noche a la mañana Dos, tres días después Ya no es cualquiera Sino que es Fabián Noreña ¿Qué irán a hacer con los que ya tenían definido? Preocupante eso Fabián Noreña es el candidato de ellos Partido Conservador Es decir, Opción Ciudadana por acá Y Partido Conservador por acá Y con Juan Pablo Gallo por allá Es una bonita mezcolanza Bueno, los colores políticos dicen que ahora Nada que ver Pero les va a tocar apretar el cinturón Porque Samir está con Paola Nieto Bueno, Duberti, el hombrecito es de esa casa Pero los demás, ¿qué? Bueno, Fabián ya empezó a recoger Pero una cosa dice hoy el congresista Y mañana dicen otra Vamos a ver Cómo les va a cuajar ese tema Con Fabián Noreña Quinto dardo Vaya, 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 vaya Mi mamá no me lo va a creer Ah, yo sí voy a dar nombres El garante o el que buscó esa negociación O ese preacuerdo que hay hoy Entre María Irma y Juan Pablo Gallo Dicen que fue Octavio Carmona Ah, pero es que Octavio a mí me pone a pensar Porque Octavio en ese tipo de cosas Siempre busca es Yoyito, yoyito, ¿qué? O siempre lo personal Y él sabe que es la verdad Es un garante para una negociación de estas Octavio Carmona Hoy genera tranquilidad Me contaron por ahí Que hubo una plata adelantada No sé a quién Y esa platica Dice que se la gastaron Cien melones Un mes Cien al otro Cien al otro Y los primeros cien Están perdidos Y ese preacuerdo Como que se ha tratado Y dio ocho días Para dar la platica Pero la verdad A mí sí me preocupa Que Juan Pablo y María Irma Tengan en el medio Octavio Carmona Cuando muchos saben Que el homicidio Cuando quiere estabiliza Cuando quiere desestabiliza ¿Será que es un verdadero garante? Es la pregunta Para ellos dos Y para todos En el blanco Alexander Salazar Se preocupa Por los animales Se preocupa Por las mascotas Y los animales de compañía Habla generalidades Sobre el tema ¿Qué tal? Muy buenas tardes Noches a todos los que ven el programa En la noche Mi nombre es Alexander Salazar Soy el director Del club canino y felino Del eje cafetero Esta es una organización Ciudadana Donde todas las personas Propietarios de perros Y de gatos Nos agrupamos En pro del bienestar De ellos Lo que nosotros buscamos Es concientizar a las personas Sobre la tenencia responsable De animales de compañía Y capacitarlos Educarlos Sobre diversos temas Por ejemplo El tema de educación De corrección De problemas de comportamiento Y creamos también Espacios De esos Espacios sociales Donde las familias Pueden ir con sus mascotas A disfrutar De un día Soleado De compañerismo De sus animales De compañía Y al mismo tiempo Relacionarnos Con otras personas Y otras familias Que tenemos animales Y que los amamos En este momento Tenemos 700 personas Inscritas al club Canino y felino Rizaralda Y nuestra meta Es llegar a 10 mil personas Con las cuales queremos Hacer un trabajo social Y educativo En pro del bienestar De nuestros animales Por fuera del blanco No sé Ni qué pretende El negrito Edison Noreña Varias noticias Primero Se va De la presidencia Del partido municipal Centro Democrático ¿Por qué? No sé Segundo Ya se tomó la foto Con Víctor Manuel Tamayo Vargas Ahí la están viendo ¿Acaso El Centro Democrático Inicialmente No había dicho Que sí Con Sigifredo Y él hizo parte De los que dijo Que sí Noreñita 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 Identifíquese Para dónde va Yo sí quisiera saber Pero bueno Sí Ya lo acaba de decir Con Víctor Manuel Fue postergada ¿Para qué la postergan? Si ya el presidente Municipal A hoy se está tomando La foto con Víctor Manuel Blanco es Gallina lo pone Y frito se come Tiro el blanco Con el personaje del día En el dardo invitado Sigifredo Salazar Osorio Vamos a trabajar Fuertemente En desarrollo económico En la generación De ingresos De la familia Rizalaldense Y en uno De los pilares Que es el desarrollo Del capital En desarrollo económico Vamos a trabajar En el agro Rizalaldense En el apoyo A nuestro campesino Generar unas mejores Condiciones de vida Para que nuestros Campesinos No se nos vengan A la ciudad Capital O a dos quebradas Muchas veces A engrosar Los cinturones De miseria Sino que se nos quede En el campo Con su familia Con sus hijos Pero para eso Hay que llevar Mejores condiciones De vida Hay que trabajar En una muy buena Malla vial Del departamento Hay que trabajar En el mejoramiento De vivienda Campesina Hay que trabajar En la asociatividad Tenemos muchos Campesinos Que son microfundistas En el departamento Hay que asociarlos Hay que unirlos Tienen que trabajar De la mano Para que puedan ser Competitivos Para que puedan competir A nivel regional Nacional Y posiblemente Internacional Hay que trabajar En cadenas productivas Que lo que ellos Lo que ellos Produzcan Lo vendan Con rentabilidad Y por eso Aquí hay que unir Al sector público Desde la nación Los municipios Del departamento Con los gremios Con el sector privado Y con nuestros campesinos Para que todos Caminemos Por el mismo sendero Por el mismo camino De esta manera Nuestros campesinos Lo que produzcan En el campo Lo puedan vender Con rentabilidad Les quede dinero Para que puedan ellos Sostenerse Y puedan invertir En su finca Tercero Es buscar la forma De que nuestros jóvenes Campesinos No se nos vayan Para el campo Que nuestros campesinos Jóvenes campesinos Queden en el campo Ayudándole a sus padres Dándole valor agregado A sus fincas Trabajando en agroindustria Que no solamente Que no solamente Produzcamos Miembros de la mora Y no que leemos El valor agregado De la mora Y de esta manera Le genere Mucha más rentabilidad Pero para eso Hay que trabajar Fuertemente En educación Calidad en educación Que la educación Que impartamos En el campo Sea de igual A la mejor calidad A la educación Que impartimos En el área metropolitana Segundo La pertinencia Que la educación Que le impartamos A nuestros jóvenes Campesinos Tenga que ver Con el sitio Donde viven Con el entorno En que viven En el municipio En que viven No generar una educación Que no sea pertinente Para ellos Y los terminemos Expulsando A las ciudades Del área metropolitana O para otras ciudades Del país Esta es una política Integral Donde tenemos que trabajar De la mano De la CARDER Que tiene que ver Con la conservación Del medio ambiente En el departamento Para que tengamos Una producción Limpia Pero al mismo tiempo Que sea una producción Que no riña Con lo establecido Por la CARDER Que es la conservación Del medio ambiente En el departamento Orizal Como gobernador Del departamento Como gerente De este departamento Vamos a alinear Todas las fuerzas vivas Del departamento Que tengan que ver Con el campo Para que todos Caminemos por el mismo Sendero Por el mismo camino Y de esta manera El campo se vuelva rentable Nuestra finca Se vuelvan empresas Nuestros campesinos Tengan mejor calidad de vida Y así se nos queden En el campo Viviendo Y no viniendose para acá A generar dificultades Muchas veces En los cinturones de miseria Pero para esto Hay que llevar también Una buena salud Que la salud que impartamos En el campo Sea salud de buena calidad Y allí vamos a trabajar Fuertemente En la prevención De la salud En la prevención De la enfermedad Y en la promoción De la salud En el departamento Rizalanta Concretamente ¿Cuál es la principal Problemática que tiene El campo Rizalanta? La principal problemática Es que el campo Dejo ser rentable Yo creo que allí Está el problema Ellos producen Y lo que van a vender Muchas veces Vale menos El producto ya En la plaza pública Que valió Producir el producto Yo creo que allí Es la problemática Más grande Si ellos tuvieran rentabilidad Muchos problemas Estarían solucionados Pero el problema Es la comercialización Muchas veces Los intermediarios Se quedan Con la mayor parte Del dinero Y ellos Los que lo producen Reciben muy poquitico Reciben menos De lo que ellos invierten Por eso muchos Deciden abandonar el campo Muchos deciden No volver a invertir En sus fincas Y esto hace Que la pobreza Se haya ido generalizando En el campo Rizalaldense Pero además de esto El Estado Necesita también invertir Mejoramiento de vivienda Campesina Falta aquí una política Agresiva y fuerte Tanto el gobierno nacional Como el gobierno Departamental y municipales En mejorar la vivienda Campesina De nuestros Rizalaldenses Que viven en la zona rural Si lo hacemos De manera decidida Generamos unas mejores Condiciones de vida Incluyendo el mejoramiento De la vivienda campesina Estoy completamente seguro Que los campesinos Van a vivir Con calidad de vida Y van a producir La comida Que nosotros necesitamos Para poderlo sostener Esto se puso bueno Por eso Decía Que la política Está como un terremoto Movimientos van Y movimientos vienen El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán